Para comenzar esta oración, se reza la misma introducción, da clic y continúa con esta oración. Glorioso mártir San Expedito, limpio de corazón, palabras y acciones, Tú que tan amado eres por la Reina de los Cielos, y gozas junto a ella la Corona de la Gloria. A Ti, Buen Santo, que nunca te niegas a nada, Ruega a mi Santísima Virgen por mis tribulaciones, Consígueme socorro, ahora que siento desesperación, Por tus méritos y virtudes, ven por favor en mi auxilio, Y obtén para mí las gracias, que con esperanza solicito del cielo, durante estos tres días. Alcánzame favorablemente solución, en esta extrema y urgente necesidad. Es momento de hacer la petición con mucha fe. San Expedito, reza por mí, yo te suplico no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, Pide al Padre Celestial que tenga piedad de mí, Te doy por adelantado, mis más sinceras gracias. Prometo rezarte con más frecuencia, Tener el corazón abierto para quien lo necesite, Ser más firme en la fe, Y renovar mi confianza en el obrar de Dios. Así sea. A continuación rezarás un Padre Nuestro, Un Ave María y un Gloria. Un Ave María y un Gloria.